Bueno chicos, ¿estáis preparados? ¡Sí! Están preparados. Bueno, vamos a pedirle a nuestra madre Rosa María que nos dé la señal. Señor pilotecni, ¡Pos comenzar la masleta! ¡Pos comenzar! ¡Pos comenzar! ¡Pos comenzar! ¡Pos comenzar! ¡Suscríbete! 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 ¿Hay otra? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué les ha parecido? ¡Sí! ¡Oye, chicos! Como estas dos clitas son bastante económicas ¿Queréis que les repitamos? ¡Vamos a repetirla! ¡Vamos a repetirla! ¡Sin globos! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Esto va a ser el mejor aún! ¡Sin globos! ¡Esto va a ser el mejor aún! ¡Sin globos! ¡Vale! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!